Música 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 Para ti es que te amado que me va niña Y es que so dale ya ve yuda La tu mano carila y so la ecu Que ya chorique pandreya la tu mano carila y so la ecu Ya vale, pues me entra y ya sea por vale Por mar, no me llame de lo 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 vale Que ya chorique pandreya la tu mano carila y so la ecu Ya chorique pandreya la tu mano carila y so la ecu Ya chorique pandreya la tu mano carila y so la ecu Ya chorique pandreya la tu mano carila y so la ecu